Esta noche está calculadora en mano pero claro con mucho más optimismo del que se veía hace tres fechas por ejemplo porque son tres los partidos al hilo que lleva ganando el equipo de Alfredo Berti ni más ni menos y viene claro con un envión importantísimo tras vencer a Argentinos Juniors ni más ni menos el líder de la categoría. Esta noche hora 21.15 se va a enfrentar a Instituto de Córdoba a La Gloria. Allí se va a medir el equipo azul del parque pensando en que tendrá que regresar rápidamente porque entre semana también va a jugar día miércoles más precisamente frente a Chacarita Juniors y como local. Es decir tiene una doble fecha si se quiere en pocos días el equipo leproso del parque que sigue por este camino y por este sueño de no descender y de no perder la categoría. Esta noche la lepra si gana puede salir al menos transitoriamente del descenso y luego esperar algunos resultados para confirmar esta condición. Deben ser a Instituto y si Juventud Unida de Gualeo de Chú no gana finalmente saldrá por primera vez en mucho tiempo el azul del parque de esta zona roja que tiene la segunda división del fútbol argentino. El gran presente de Cristian Tarragona despierta el interés de los hinchas. En un principio se habló de que podría pasar a Argentinos Juniors quien lo habría intentado incorporar por la lesión de Lenzi pero lo cierto es que el futbolista pertenece a Temperley y está a préstamo en el azul del parque. Atención porque ha surgido el Cobre Loa de Chile como interés para el número 9 leproso. Lo cierto entonces es que más allá de estos rumores Tarragona se concentra en la lepra los hinchas así lo quieren porque es uno de los nombres más importantes que tienen los azules pensando en el ataque sobre todo pero en el equipo en general, en Cardoso, en Tarragona en los jugadores que más se apoyan, en los chicos de las inferiores como Di Santo, como Ceruti lo cierto entonces es que estará todo listo para que esta noche la lepra desde las 21 juegue frente a Instituto de Córdoba teniendo en cuenta también lo que pase en Jujuy porque el partido que va a arrancar a la hora 17 del día sábado entre Gimnasia de Jujuy y Juventud Unidad de Gualeguaychú puede definir como decíamos al comienzo la situación de la lepra. Tiene que ganar esta noche y esperar que mañana empate o pierda Juventud Unidad de Gualeguaychú frente a Gimnasia de Jujuy.